...co vehicular. Las muertes violentas alarmaron a varios sectores de Guayaquil y Durán. Se reportó la muerte de dos conductores de tanqueros que abastecen agua a varias cooperativas del Cantón Durán. Y este fin de semana, muchas familias visitaron algunos restaurantes para disfrutar del cangrejo criollo, aprovechando el primer fin de semana sin peda. Lunes 4 de marzo de 2024, amigos, muy buenos días. Empezamos este espacio informativo con estas imágenes del operativo que ejecutó la Policía Nacional junto a la Fiscalía General del Estado en varios cantones de la provincia del Guayas. Estas imágenes puntualmente corresponden al momento exacto del allanamiento a una de las viviendas ubicadas en San Borondón, en el marco de la operación Urga, que es un caso que se deriva del caso metástasis, según ha informado la Fiscalía General del Estado y que al momento deja más de una docena de detenidos, entre ellos el exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y una lista de jueces en funciones aquí en la provincia del Guayas. En compañía del dron de la Policía Nacional y de Aeropolicial se ejecutó este allanamiento. Estas imágenes corresponden a la operación ejecutada en la Corte Provincial del Guayas. Correcto, que se dio a eso de las seis de la mañana, un poco más, y cuarto, en donde tres funcionarios de lo que se conoce hasta este momento habían sido retenidos durante esta intervención ahí en la Corte Provincial. Tenemos en estos momentos a Ricardo Alcibar, que en exteriores, que nos tiene mayores detalles de lo que ha sido el movimiento en estas últimas horas, a raíz de lo que ha sido estos allanamientos de esta madrugada. Ricardo, cuéntanos, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Vález y televidentes. Sí, tenemos actualizaciones y es que se ha implementado un mecanismo de seguridad justamente en el cuartel modelo. Vamos a hacer la toma por el lado de acá. Por favor, Eddie Rubalino, para que los televidentes vean de qué se trata. Hay policías al interior realizando rondas, también en la parte externa. Policía antidisturbios está aquí en este punto. Se ha colocado este vallado, que podemos ver en imágenes. Policías con armas largas también se encuentran en la parte de afuera. Intentemos también desmontar la cámara, Eddie, para poder ver cómo se lleva el operativo a cabo justamente en toda la avenida de las Américas, donde la Policía Nacional también está realizando la inspección de los vehículos, incluso de policías. Hemos visto cómo mayores coroneles de la policía han llegado a sus vehículos particulares. Incluso a ellos, a altos mandos de la Policía Nacional, se les está revisando el vehículo. Tanto en la parte de abajo, en busca de explosivos, porque tienen un detector para ello con un espejo, también se está ingresando a la parte de adentro. Incluso los patrulleros policiales están siendo revisados. Hemos conversado con el personal de la Policía Nacional que está en la garita y nos ha confirmado que al interior de acá del cuartel modelo continúan detenidos en torno a este caso Purga, que se desprende del caso Metástasis. Ahí vemos la Policía Nacional. Eso es lo que les explicaba. El patrullero, incluso la Policía Nacional, está siendo revisado por los mismos agentes quienes están haciendo una inspección, incluso de su mismo personal, al interior de sus automotores. Y los únicos que pueden ingresar hacia el cuartel modelo son policías que tengan sus carros en el área de parqueos. En caso de no tenerlos allí, ni los mismos patrulleros policiales pueden ingresar, como es en el caso de ese patrullero que vemos ahí en imágenes. Es lo que ha pasado, es la constante que se registra a esta hora de la mañana. Incluso detenidos comunes van siendo llevados a otras delegaciones de la Policía Nacional para que sean procesados y entregados ante el fiscal. Y así, con fuerte resguardo policial, es como se lleva a cabo este contingente dentro del caso Purga, que se lleva por parte de la Fiscalía y también Policía Nacional. Recordemos que han sido al menos una docena de allanamientos realizados entre las ciudades de Guayaquil y Durán que dejan hasta el momento más de 12 detenidos. Entre ellos, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Fabiola Gallardo, en su casa se encontró indicios como joyas, documentación, equipos electrónicos y almacenamientos, también más elementos de convicción para la Fiscalía. Por su parte, también el exasambleísta Pablo Muentes y su esposa fueron detenidos y con ellos, al interior de su casa, se encontró dos armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes de marca Rolex de alto valor, que es lo que ha mencionado la Fiscalía, licores, joyas, documentos, dinero en efectivo que asciende la suma a 7.535 dólares y también 505 euros en efectivo, además de una chequera. También se detuvo al juez de la provincia del Guayas, Johan Gustavo M., en medio de las investigaciones contra este juez, se hallanó el edificio también de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Además, se detuvo al juez Reinaldo C., recordemos que el pasado 1 de noviembre, la Policía y la Fiscalía ya habían allanado su despacho por la participación en el delito de prevaricato. Junto a él, también fue detenido el juez Henry T. y el juez Alberto L. También la Procuradora Judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano Padilla, en su casa se encontró munición de arma de fuego, computadoras y demás elementos de convicción para la Fiscalía, como es en el caso de documentos y material digital al interior de estos mismos dispositivos digitales. También los jueces Guillermo B., Fausto A. y Saúl M. fueron detenidos. Al menos una docena de detenidos dejan estos operativos. Recordemos que el edificio de la Corte Provincial también fue allanado. Allí nuestro equipo periodístico captó la detención de tres personas. También se conoce que la Fiscalía de la Merced, acá en el centro de la ciudad de Guayaquil, también está siendo intervenida por parte de Fiscalía y Policía. Y continúan estos operativos de allanamiento en diferentes dependencias de justicia y también al interior de inmuebles ubicados en Guayaquil y también en San Borondón. Continúa el fuerte resguardo policial al interior acá del cuartel Modelo, donde también está situado el comando de la Zona 8. Esa es la información que les podemos compartir en imágenes. Una recomendación, aparte, para los conductores que vayan a venir a la Avenida de las Américas, es tomar otra ruta en caso de que sea posible, porque se está formando justamente en el lado de la garita fuerte congestionamiento vehicular, producto de las revisiones rigurosas que está haciendo la Policía Nacional para quienes vayan a ingresar al interior del cuartel Modelo, donde funciona el comando de la Zona 8. Ya les indicaba al inicio de la transmisión, únicamente están ingresando personal policial que tengan sus vehículos al interior del parqueadero. Ni siquiera mayores coroneles o funcionarios de alto rango al interior de la Policía Nacional pueden ingresar si es que previamente sus vehículos sean revisados. Los mismos patrulleros policiales están siendo inspeccionados desde la parte de abajo para revisar la existencia de algún tipo de elemento explosivo. También al interior la cajuela o maletero y también se están revisando los documentos de los mismos policías en este punto. Fuerte resguardo policial y es la información que les tenemos siendo las 8 con 8 de la mañana en torno a este caso purga que se desprende justamente también del caso metástasis llevado a cabo por la Policía Nacional y la Fiscalía. Acá en el cuartel Modelo se están realizando los chequeos médicos entregando documentación a los procesados y se conoce que si no son todos, la mayoría se encuentran aún al interior del cuartel Modelo que es lo que nos ha indicado la Policía Nacional hace pocos minutos. Y continúan la inspección a los vehículos acá en la avenida de las Américas por parte de la Policía Nacional que ha desplegado a su personal antidisturbios y al interior también se encuentran miembros de Gema Goegir realizando el resguardo de los vinculados a este caso que investiga también el delito de delincuencia organizada que sería una red que estaría operando en el sistema de justicia de El Guayas. Hasta acá, estén las en vivo en caso de que sea necesario, tengamos mayores actualizaciones nos volveremos a enganchar seguramente con ustedes compañeros en estudio y también televidentes para llevarles toda la información. Gracias Ricardo por la información. Así las cosas en los exteriores del cuartel Modelo mucho movimiento a esta hora de la mañana ha sido la constante en las últimas horas nos ha dicho nuestro compañero varios de los detenidos en esta operación permanecen todavía ahí en el cuartel Modelo pero no lo harán por mucho tiempo y más temprano lo explicábamos y lo repetimos. Van a ser trasladados a la capital dado que tanto el ex asambleísta Pablo Muentes como la ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas en el momento de los hechos que se investigan estaban en funciones y tenían fuero de corte eso hace que el caso tenga que llevarse sí o sí en Quito en la Corte Nacional de Justicia por eso usted ve ahí que la Fiscal General del Estado en el marco de su pronunciamiento ha dicho formularé cargos, lo ha dicho a título personal por lo que se esperaría que en las próximas horas sean trasladados todos en grupo a la capital lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana es que se sigue con el debido proceso la documentación respecto de por ejemplo el estado de salud de los detenidos y demás pero en cuestión de un par de horas esperaría que sean trasladados a la capital para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Así es, hay expectativas sin duda y es por eso que a esta hora también hacemos contacto desde otro punto de la ciudad en el norte también, en este caso en Aeropolicial ahí se encuentra Catalina García para que nos comente efectivamente también el ambiente en esa zona en vista de lo que tú ya has mencionado de este traslado de los detenidos hacia la capital Catalina, te escuchamos ¿Qué tal Valery y Carlos? Amigos televidentes cuando son las 8 y 11 de la mañana la Policía Nacional me confirma en este momento que ha sido detenido otro funcionario judicial es decir, ya son 12 detenidos en Guayaquil como parte de lo que menciona la Policía Nacional estructura delictiva organizada que operaría a través de la función judicial con nexos de carácter político y criminal los mismos, que señalan los agentes están incurriendo en el cometimiento de varias infracciones penales originando actos de corrupción e impunidad la Policía nos confirma en este momento para el noticiero 24 horas que ya son 12 funcionarios que han sido detenidos en estos operativos donde se desplegaron cerca de 300 servidores policiales durante la madrugada y mañana nosotros nos encontramos a esta hora aquí precisamente en el aero policial desde donde se tiene hasta el momento información van a llegar los detenidos para ser trasladados hacia la ciudad capital la información que menciona la Policía Nacional que aún se encuentran como indicaba bien Carlos Zacoto en el cuartel modelo pues se están realizando los chequeos médicos y demás a las personas detenidas luego van a ser trasladadas hasta el momento se dice que desde el aero policial en un avión hacia la ciudad de Quito según también la información que proporciona para el noticiero 24 horas los agentes policiales indican que entre los 12 detenidos ya ustedes informaron que está uno de los exasambleístas del Partido Social Cristiano también la presidenta la expresidenta de la corte Fabiola Gallardo pero también hay más detenidos un hombre que según los agentes de la policía nacional ya le venían siguiendo el rastro desde hace varios meses como parte de esta importante investigación se trata de Ruth Solano Padilla ella es procuradora del cuerpo de ingenieros del ejército es la información que proporciona la policía nacional y también hay un dato muy importante que nos han hecho llegar en estos momentos que estamos en vivo nosotros cuando son las 8 y 13 de la mañana que hay uno de los funcionarios al parecer a tiempo se iba a enterar que se iba a realizar el operativo y ha viajado hacia la ciudad de España hacia España ha viajado entonces se está esperando este intercambio con información de Interpol para poder atraparlo como dentro de estas operaciones realizadas por los agentes de la policía nacional se trata de una mujer de nombres Vera Mercedes Leonor se encuentra viajando con destino a España y escala a Holanda al momento los agentes indican que se están realizando coordinaciones con Interpol y agregaduría para posible retención de esta ciudadana que de pronto se fue hacia España es información que nosotros tenemos por parte de la policía nacional que continúa realizando a esta hora de la mañana nos confirman a nosotros se están desplegando con mucha reserva a otros puntos pero en Guayaquil ya confirman son 11, 12 12 personas detenidas en 35 allanamientos también se realizaron allanamientos en la zona 5 donde lograron detener a una persona con 5 allanamientos y en Quito también se realizaron esta madrugada 3 allanamientos logrando detener a una persona en información de última hora que nos confirman los agentes de la policía nacional para el noticiero 24 horas que hace pocos minutos ya como tal existen entonces 12 personas detenidas como parte de esta estructura señalada por los agentes estructura delictiva organizada que operaría a través de la función judicial con nexos de carácter político y criminal en esta operación han participado varias unidades especiales policiales que venían desde hace varios meses siguiendo el rastro a estos señalados por la policía nacional como malos funcionarios de la justicia venían siguiendo el rastro hace prácticamente más de 8 meses según la información que nosotros tenemos y esto también se despliega del operativo importante que se realizó en el mes de diciembre metástasis luego de eso se tenía más información de que elementos de la función judicial estarán involucrados en actos de corrupción y con las versiones incluso que se tomaron de los detenidos en el caso metástasis es que también están llegando a las personas que el día de hoy han sido detenidas en este despliegue policial en horas de la madrugada ustedes recuerdan que entre los detenidos en el caso metástasis estaba precisamente la que fue la secretaria de la ahora detenida por parte de la policía nacional la expresidenta de la corte varias formaciones se han levantado en cuanto a los detenidos en el caso metástasis lo que ha logrado también que la policía nacional continúe investigando y el día de hoy confirme hasta esta hora de la mañana cuando son las 8 y 15 ya 12 personas detenidas entre los detenidos ustedes bien lo conocen hay jueces está precisamente el nombre que les dije de esta procuradora del cuerpo de ingenieros del ejército y también hay otros detenidos como primos de exasambleístas secretarios nosotros vamos a continuar desde aquí desde el aeropolicial para ver en qué momento llegan los detenidos que van a ser trasladados hacia la ciudad capital ultimando el último dato que les indiqué compañeros que hay una persona que viajó hacia España y está haciendo escala en Holanda ya se están haciendo los intercambios de información para poder atrapar a Vera Mercedes Leonor en información que nosotros tenemos hasta esta hora de la mañana cuando son las 8 y 16 de la mañana nos dejo con imágenes de lo que nosotros podemos hasta el momento textear desde el aeropolicial de la policía nacional aquí en el norte del puerto principal siguen con más en estudio compañeros que tengan buenos días gracias Catalina buenos días todavía no hay mucho movimiento en aeropolicial se esperaría que la situación sea diferente en el transcurso de las horas porque está confirmado que los detenidos en estos allanamientos en el marco del caso Purga van a ser trasladados a la capital donde se realizará la audiencia de formulación de cargos lo va a llevar la propia fiscal general del estado Diana Salazar en la corte nacional de justicia vemos en simultáneo también el movimiento a esta hora de la mañana en el cuartel modelo en la avenida de las américas bien lo explicaba más temprano Ricardo lo que está pasando están revisando documentación y todo para el ingreso de cada uno de los vehículos en esta zona mientras se hacen las valoraciones a los detenidos le hemos dicho son por lo menos una docena de personas que han resultado en calidad de detenidas después de estos allanamientos que se registraron tanto en Guayaquil como en San Borondón en horas de la madrugada las imágenes de estas operaciones las ve también en la parte inferior de la pantalla una de ellas fue en los exteriores de la corte provincial del Guayas correcto ahí fueron detenidas tres personas se presume funcionarios judiciales un par de jueces al menos y en otra imagen que vemos aquí abajo son las fotografías compartidas por la fiscalía general del estado en horas de la madrugada de hoy donde se evidencia la notificación a los detenidos y la evidencia levantada en el marco de los allanamientos a las viviendas de estos personajes el caso Purga que fue lo que dijo más temprano la fiscal general del estado a través de sus redes oficiales vamos a escucharlo a continuación hoy en coordinación con el eje investigativo de la policía hemos ejecutado un operativo que se desprende de los aliazgos del caso metástasis y que le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento el caso denominado Purga investiga un presunto delito de delincuencia organizada en el que continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del estado que tiene como fin buscar mejores días como nación contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses forman parte de esta estructura un ex asambleísta la ex presidenta de la corte de justicia de guayas varios jueces de la misma corte así como personal administrativo de la dirección del consejo de la judicatura de la misma provincia por lo que es mi responsabilidad informar que formularé cargos contra los aprendidos de este operativo en las próximas horas quienes han permitido que la política legislativa la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano atentando directamente a los intereses de las y los ecuatorianos con ciudadanos el caso purga es una demostración de como la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa que ponía a su servicio y obviamente al de narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país Guayas por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad por lo tanto después de la radiografía que significó el caso metástasis ahora empezamos a sanear los espacios que fueron tomados porque la justicia no debe ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción no permitiremos que estos malos elementos continúen campantes esta investigación contiene todos los elementos para ser sustentada en las cortes tienen mi compromiso no permitiremos la impunidad declaraciones de la fiscal general del estado sobre el caso purga que se han registrado como ustedes lo veían allanamientos durante toda esta madrugada y a propósito lo decíamos cerca de las 6 y cuarto de la mañana se dio un allanamiento también en la corte provincial del Guayas y a esta hora queremos enseñarles el movimiento que hay que las puertas están completamente cerradas hay personas en los exteriores sí pero no hay movimiento alguno dentro de la corte provincial del Guayas luego de lo que fue este allanamiento a las oficinas de la ex presidenta de la corte provincial Fabiola Gallardo que también la comparte con otro funcionario judicial es el juez Johan Gustavo M quien también es investigado en este caso ambos comparten el mismo despacho ahí entró la policía nacional levantó evidencia y detuvo al menos tres personas de lo que sabemos dos serían también jueces de la corte provincial del Guayas por lo pronto las actividades están suspendidas en esa corte vemos algunos ciudadanos afuera seguramente tenían algún tipo de diligencia y se han topado con esta novedad puertas cerradas en horas de la mañana lo decías ya como a las seis y cuarto ingresó la policía nacional a hacer el levantamiento de evidencia respectivo y la detención de tres personas de los que hemos podido confirmar un par de ellos son jueces deberíamos estar atentos a el pronunciamiento oficial de las autoridades para saber qué va a pasar con estas personas y cuál es la lista final de detenidos por lo pronto son doce no solamente han ocurrido allanamientos en viviendas sino también en las instalaciones de la corte provincial del Guayas como un dato de color simplemente en la entrada principal en la fachada hay una enorme placa donde dice que los funcionarios de justicia se comprometen a trabajar en pro de los intereses del país y a desterrar cualquier tipo de acto de corrupción esa placa está firmada por Wilman Terán en la cárcel 4 Fabiola Gallardo expresidenta de la corte provincial del Guayas hoy detenida en el caso Urga que hace referencia a la intención de depurar las filas del sistema de justicia en un caso donde estaría vinculado el crimen organizado la corrupción el narcotráfico y el sistema judicial según ha dicho la fiscal general del estado estamos desplegados en toda la ciudad a propósito de lo que es sin duda la noticia del día del lado izquierdo de la pantalla empezamos con la detención de tres personas en el marco de los allanamientos de la corte provincial algunas evidencias levantadas dinero en efectivo municiones armas de fuego relojes de lujo y demás y debajo tenemos tomas en vivo correcto aparte de nuestros equipos que están desplegados en diferentes puntos cuartel modelo se encuentra en su compañero Ricardo Alcibar Catalina García se encuentra en aeropolicial también en el norte de Guayaquil y uno de nuestros equipos adicionales tomando el pulso de lo que ocurre en los exteriores de la corte provincial del Guayas estaremos atentos a cualquier novedad que se pueda desarrollar en esta jornada luego de lo que han sido estos allanamientos parte del caso Urga ponemos una pausa por lo pronto a este tema retomaremos la información cuando haya que actualizar 8 de la mañana con 23 minutos seguimos varios detenidos droga y armas desfomisadas fueron el resultado de los operativos realizados por la policía y militares este fin de semana en los allanamientos se logró liberar a personas que se encontraban secuestradas en el sur de Guayaquil un fin de semana de ardua labor donde lo coordinado dejó buenos resultados entre la policía y militares en diferentes operativos este fin de semana en el distrito portete de la 29 y la J la policía coordinó a llanar un inmueble del suburbio de Guayaquil para rescatar a un ciudadano a quien lo tenían secuestrado ya le seguía en la pista una banda dedicada a la extorsión y secuestro son cuatro adultos y dos menores de edad entre los integrantes una mujer en el momento de la intervención policial del grupo de operaciones motorizadas la persona secuestrada se encontraba en la parte de atrás en el piso sometido y amaneatado logramos la liberación de esta persona y también la detención de estos cuatro individuos como les digo dos menores de edad y también un arma de fuego con la cual amedrentaban a las personas en otro punto del batallón del suburbio al personal policial les llegó un reporte de un sujeto realizando disparos al llegar en inmueble se logró aprender a dos ciudadanos y se encontró vehículos con caletas para esconder bloques de droga se encontró sustancias sujetas a fiscalización dentro del domicilio como también en un vehículo automotor Toyota que se encuentra en la parte de afuera de nuestro comando de ese procedimiento nosotros tenemos dos detenidos y en el circuito salinas con uniformados del comando conjunto de las fuerzas armadas la policía llegó a una casa donde tenían maniatado un hombre esta alerta se dio gracias a la colaboración de la comunidad y finalmente tras labores de inteligencia de antinarcóticos y el valioso apoyo de los militares se dio con un sujeto en la Abdón Calderón y la 26 este bandido tenía escondido tres bultos de marihuana seis proyectiles nueve milímetros y un proyectil de 5.6 y otras evidencias más que fueron mostrados para listarlo en la respectiva audiencia ante el fiscal de turno 8 de la mañana 26 minutos y les contamos las muertes violentas alarmaron a los habitantes de varios sectores de Guayaquil y de Durán que comprenden la zona 8 según un reporte policial estos hechos obedecen a sicariatos cometidos por sujetos a bordo de motocicletas lo de siempre un fin de semana de sangre y disparos en algunos barrios del cantón Durán y Guayaquil donde sicarios siguen causando malestar y terror cerca de las 16 horas del viernes los habitantes de la lotización Pérez Castro del cantón Durán se reportó la muerte del conductor y un oficial de tanqueros que abastecen de agua varias cooperativas de esta ciudad la policía investiga que obedece esto si es por no pagar la famosa vacuna para ingresar a sectores donde no cuentan con el líquido vital estos impactores de la ley están siendo ya investigados y están siendo orientadas las primeras investigaciones como mencioné por parte de la INASED en el mismo cantón pero ya en la segunda etapa del recreo eran las 21 horas donde dos sujetos en moto realizaron disparos a dos personas que charlaban por el sector al ser sorprendidos el uno corre pero no logra esquivar las balas y terminó muriendo al tratar de esconderse en una tienda el otro por más que corrió su vida llegó hasta el parque del barrio en el sector muchos vecinos se asustaron y lo único que hicieron es esconderse presuntamente estarían vinculados a organizaciones terroristas pues abren fuego con armas de corto y largo alcance causando víctimas y heridos de un número considerable de personas que se encontraban en el lugar así mismo ya en el puerto principal la policía también fue alertada de un cuerpo inerte era un hombre quien estaba tendido lleno de sangre al pie de una casa medio logró abrir la puerta negra del inmueble que alquilaba en la cooperativa Florida 1 del Guasbo Sur pero no pudo esconderse eran las 9 de la noche y la gente al escuchar disparos rapidito se pusieron a buen recaudo para no llegar a ser una víctima colateral otro caso violento se reportó en la Florida noroeste de Guayaquil la policía llegó y encontró un cuerpo lleno de sangre tendido en la calzada supuestamente estaba a bordo de una moto pero era llevado amarrado por los sicarios al querer zafarse le fue mal se tira de la motocicleta procede a emprender una carrera por lo cual sus verdugos proceden a disparar seguimos escuchando alrededor de unos 7 disparos indican los moradores del sector así mismo se pudo observar como único indicio tenemos de que se encontró una bala deformada aparentemente el arma utilizada había sido un revólver y en el fortín en el sector de la consulata dos sicarios en horas de la tarde llegaron a este barrio y al tener identificada a la víctima realizaron 8 disparos donde también salió afectada otra persona los gritos alarmaron al vecindario y al verlos tendidos en el piso inmediatamente los llevaron al hospital de monte sin ahí con la esperanza de poder salvar sus vidas 8 de la mañana 29 minutos amigos momento una pausa por atención con lo que tendremos al volver hoy se cumplen cuatro días del cierre del paso elevado en la vía perimetral tomen en cuenta que hay un gran tráfico vehicular 8 y 31 regresamos estamos sobrevolando la vía perimetral gracias a nuestro drone 24 horas reporta un fuerte congestionamiento vehicular a esta hora de la mañana en el sentido hacia la prosperina hacia el desvío de Vía de la Costa hacia la ruta que nos lleva desde la perimetral al sector del puerto marítimo de Guayaquil impresionante no se mueve en un centímetro si definitivamente y eso es parte de los trabajos que se están llevando a cabo desde el jueves por la noche que se cerró justamente todo ese espacio que usted lo ve con las señaléticas producto de lo que iba a ser ese mantenimiento de las uniones del paso elevado trabajos que se van a mantener hasta el 6 de marzo luego de eso arrancarán los trabajos en el otro sentido de la vía vamos a esta hora de la mañana a hacer contacto con el H&M Carlos pero antes de darle paso a nuestro compañero por favor veamos en las imágenes la distribución que ha hecho la ATM vehículos pesados no pueden acceder al contraflujo y por eso están ahí detenidos solamente vehículos livianos vamos ahora sí con el reporte a pie de calle con Eder Cheme compañero buenos días que tal muy buenos días compañeros en efecto así es los trabajos de mantenimiento en el paso elevado ubicado en la avenida en la vía perimetral en la intersección con la avenida de Casuarina continúan ya se han retirado las juntas que estaban colocadas anteriormente y se las está reemplazando con las juntas de dilatación nuevas estos trabajos que estaban previstos que se realicen durante esta semana y que empezaron el viernes anterior a esta hora de la mañana se puede constatar que está cayendo una ligera llovizna aquí en este sector del noroeste de Guayaquil y eso también se suma al gran tráfico vehicular que también se ha formado a consecuencia de la ejecución de estos trabajos que están siendo realizados por la dirección de obras públicas del municipio de Guayaquil el carril de contraflujo que se había anunciado se iba a habilitar continúa continúa habilitado de acuerdo a lo que se había dicho por ATM los vehículos livianos pueden transitar únicamente por este carril de contraflujo en el sentido norte-sur ya lo veíamos en las primeras horas de la mañana como se había formado un tráfico importante más o menos hasta la altura del túnel de la entrada a flor de Bastión a esta hora de la mañana ese tráfico continúa y hay algunos vehículos que se están direccionando precisamente por el carril de contraflujo para evitar la congestión vehicular importante indicar que los trabajos en este paso elevado en el sentido norte-sur van a durar hasta el próximo miércoles 6 de marzo una vez que estos trabajos concluyan se va a empezar con el sentido contrario del puente es decir en el sentido sur-norte con lo cual las diligencias en esta vía en la vía perimetral se mantendrán hasta la próxima semana por lo menos se recomienda tomar rutas alternas como por ejemplo el viaducto de la prosperina la vía d'Aule para evitar pasar por aquí esa es una de las alternativas pero sobre todo lo que se está indicando es que hay que salir con más tiempo porque la congestión vehicular es inevitable en este punto del noroeste de Guayaquil así que ese es el más o menos el panorama de esta hora de la mañana compañeros continúa la congestión vehicular a consecuencia de los trabajos que se ejecutan en este paso elevado aquí en la vía perimetral con lo cual pues usted que organice su jornada salga con más tiempo y si es posible tome rutas alternas ustedes tienen más en estudio muy buenos días agradecemos Eder por lo que nos ha reportado a esta hora de la mañana bastante congestionamiento sin duda ahí en esa zona es la avenida Casuarina en el noroeste de la ciudad tú destacaste muy bien la fila y hacia dónde se podrían dirigir todos esos vehículos pesados que no están pasando por el contraflujo así que bastante serio lo que ocurre en este momento algo de paciencia hasta el próximo 6 de marzo de ahí va a ser en los trabajos en el otro sentido que pues está dentro de sus posibilidades tomar días alternas hágalo porque el congestionamiento vehicular es muy fuerte hasta ahora 8 de la mañana con 36 minutos y más de 220 familias se enfrentan inundaciones en sus viviendas en dos sectores rurales de Babaoyo en la provincia de los ríos el colapso de un muro los mantuvo anegados por 4 días el agua ingresó a todas las viviendas tras el rompimiento de un muro y alcanzó casi el metro de profundidad causando daños en los enseres de los habitantes en segundo en minuto cuando se inundó fue rápido porque el agua corriera 220 familias están afectadas en los recintos La Delia y Puerto de Luna de la parroquia Pimocha en el cantón Babaoyo provincia de los ríos tienen con este problema más de 96 horas durante el día pasan en carpas y en las noches duermen en un albergue desde alrededor de las vecindades todos ellos que están con el agua adentro han venido aquí hasta durmiendo para poder alimentarse reúnen entre todos y lo hacen una vez por día nos organizamos a unos poneos los que tiene dos dólares tres dólares ahí nos organizamos y recogemos por ahí nos ayudamos entre nosotros mismos para dormir se turnan en la casa comunal entran unas 40 personas y otros lo hacen en ocho carpas allí pasan la noche entre mosquitos y el agua que los rodea sus casas continúan invadidas por el agua por ello algunos han enviado a sus pequeños a otros lugares no baja mucho el agua y estamos todavía aquí afuera pero nos da un poquito de miedo porque nos falta un accidente hasta ahora les han entregado dos mil quinientos litros de agua para el aseo sin embargo ellos piden más no tienen empleo y los días continúan y el nivel del agua no baja ocho de la mañana con treinta y ocho minutos amigos seguimos revisando el pronóstico del tiempo mientras observamos también cómo continúa este embotellamiento en la avenida Casuarina esto en la vía perimetral producto de esos trabajos de mantenimiento que nos reportaba hace pocos instantes Eder Cheme también tenemos un cielo nublado a esta hora de la mañana de hecho en algunos puntos está cayendo lluvia en estos momentos en Durán por ejemplo en el norte también en algunos sectores así que igual tenga su paraguas a la mano vemos la temperatura pero también revisamos el pronóstico del tiempo pero por horarios para el día de hoy lunes 4 de marzo vamos a ver la gráfica que nos va a indicar que de 10 de la mañana a 12 del día nos mantendremos con esta tónica 28 grados centígrados y un cielo nublado luego de eso a la una de la tarde vamos a ver a continuación que hasta las 4 tendremos en cambio un cielo parcialmente nublado pero la temperatura se incrementa y producto de la humedad hará bastante calor 31 grados centígrados a la sombra y de 5 de la tarde en adelante lluvia nuevamente a manera de llovizna 28 grados centígrados y la probabilidad estará en un 50% probabilidad de precipitaciones ¿qué les parece si revisamos también qué pasa con el tránsito a las principales días de Guayaquil que presentan novedades a esta hora? mire la avenida Kennedy en estos momentos esto es cerca de la Universidad de Guayaquil presenta con sentido hacia el centro de la ciudad con gestionamiento usted puede darse cuenta la línea roja a lo largo de toda esta vía seguimos revisando la avenida del periodista a la misma dirección tiene un tráfico moderado que pasa por ejemplo en la avenida de las Américas por el colegio Simón Bolívar esto es a la altura del cuartel modelo bien lo destacaba Ricardo del Cibar más temprano hay embotellamiento producto de las revisiones que se están haciendo los vehículos que desean entrar al cuartel modelo Plaza Dañín norte de Guayaquil con sentido hacia el norte hay también tráfico pesado téngalo en consideración a sí mismo a la misma ruta pero con la avenida Francisco Orellana también está bastante extenso el embotellamiento así que planifique su jornada planifique su recorrido para que de esta manera no llegue tarde a su destino vamos con trayectos a esta hora para que calcule el tiempo que le tomará de llegar de un punto al otro si usted está en el sur a la altura de las Acacias si quiere dirigirse a la avenida Plaza Dañín y Francisco Orellana donde está el centro comercial el policía dentro le tomará 23 minutos en llegar y el tráfico se encuentra fluido en buena hora pero si usted está en el norte a la altura de Saucés 2 y quiere dirigirse a Malecón 2000 en el centro de la ciudad le tomará en cambio 29 minutos en llegar y en esta ruta el tráfico se encuentra moverá este fin de semana muchas familias visitaron restaurantes para disfrutar del cangrejo criollo y otros platos deliciosos hechos con este crustáceo los dueños de negocio se muestran muy felices por el incremento de las ventas tras finalizar la veda primer fin de semana de marzo y al terminar la veda de cangrejo los restaurantes en varios puntos de Guayaquil sorprendieron y deleitaron a su distinguida clientela para que disfruten el saborcito de la carne acompañado de salsa cocolón ají maduro calientito y otras cosas más ahorita todos los días que hemos estado hemos estado full el cangrejo ya se termina 8 de la noche ya no tenemos cangrejo se termina y toda la familia cabrera quienes vienen del noroeste de Guayaquil precisamente del Fortín no les importó la lluvia y vinieron a disfrutar del rico cangrejo acá en Saucés 6 pero está bueno está bueno está riquísimo exquisito ya ¿cuánto se comió usted? realmente más de cuatro y qué decir del carapacho nadie se lo pierde porque afirman que en este punto se concentra el sabor así le ponemos arrocito primero la ensalada la salsita después le ponemos el arrocito ¿qué tal el sabor? muy bueno buenísimo recomendado aquí ¿y de dónde viene? desde Cuenca en Saucés 6 norte de Guayaquil en la famosa avenida Isidro Ayora las promociones de 5 por 12 dólares donde puede repetir la salsa y el cocolón gratis quien más lo disfrutó y aprovechó de este momento para sorprender al ser querido porque el sabor especial del amor se lo engríe con una rica comida es un beso sabor a cangrejo así es así es es rico el cangrejo el cangrejo o el beso el cangrejo ¿cuánto año de aniversario? creo que 28 28 ¿cómo que creo? y ahora estamos en otro punto de Guayaquil la famosa calle de los ríos donde también se disfruta de este rico crustáceo ¿cuántos cangrejos se comen? bueno, comemos un poco hasta perdimos las cuentas ya sabe el guayaco que sabe comer cangrejo sabe comer carapacho el que sabe comer cangrejo come carapacho seguro pues todo sí con todo se come se come el carapacho con todo la creatividad con los platos sorprende a muchos la canoa con todo lo que tiene que ver con cangrejo enganchó a algunos clientes arroz con cangrejo ceviche de cangrejo carapacho relleno y otras ricuras más se ofreció en las huequitas conocidas donde niños y adultos usaron el martillo de palo con la tablita de madera dando el golpe preciso para sacar lo bueno ya está muerto déjale si queramos momento buena pausa amigos estamos de vuelta con más información cuando son las 8 de la mañana con 45 minutos gracias por seguir con nosotros le contamos que en ecuador el 5,5% de niños menores de 5 años tienen sobrepeso según el instituto nacional de estadísticas y censos hoy 4 de marzo es el día mundial contra la obesidad especialistas dan guías para prevenir la enfermedad según expertos es una de las caras menos visibles de la malnutrición en el país y se trata de la obesidad que hoy en día afecta a adultos y a niños en la misma medida y cada 4 de marzo se conmemora el día mundial de la obesidad con el objetivo de sensibilizar y dar herramientas para mejorar los hábitos alimenticios de la población en el 2023 el instituto nacional de estadísticas y censos informó que en ecuador el 5,5% de niños menores de 5 años tiene sobrepeso nuestro país tiene el problema de malnutrición o por déficit o por exceso entonces que necesita nuestra población educación alimentaria especialistas afirman que los niños aprenden de los malos hábitos alimenticios en el hogar o sea realmente nosotros tenemos que como lo insisto educar a la familia que si se puede desde las primeras consultas desde el embarazo de la madre la nutricionista Karen Cisalema recibe de manera frecuente a niños con diabetes que ya hayan ya pacientitos con diabetes sobrepeso con un percentil elevado mayor a 3 desviaciones estándar alimentos comunes que le están dando es el café los energizantes las colas los alimentos fritos según estudios lo ideal es que los niños no ingieran bebidas azucaradas dulces comida chatarra o con mucho condimento como tampoco alimentos procesados y si lo hacen debe ser esporádicamente sin embargo antes de los dos años no pueden ingerir ningún alimento con azúcares añadidos que pasa si en nuestro país tenemos niños que inicialmente empiezan con obesidad tendremos adultos con diabetes con hipertensión y todas las otras enfermedades crónicas que se pueden presentar también es importante priorizar la actividad física que si no tenemos que no tenemos la oportunidad o el tiempo no nos da para ir a hacer deporte al parque podemos dentro de casa hacer los que jueguen si tenemos un patio podemos hacer que estén jugando a la pelota un plato de comida para que sea saludable y equilibrado en nutrientes deberá constar de un 50% de verduras hortalizas y frutas un 25% de cereales integrales o tubérculos y un 25% de lácteos carnes pescados huevos legumbres y frutos secos sin embargo las porciones pueden cambiar según la edad y necesidad de cada niño según el instituto nacional de estadísticas y censos la costa rural del país es el territorio con mayores niveles de sobrepeso y obesidad infantil ya lo sabe entonces y les contamos ahora que niños y jóvenes de sectores vulnerables reciben clases instrumentales con el objetivo de permitirles ser parte de orquestas sinfónicas infantiles vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana con nuestra compañera Soledad Barberán para que nos amplie la información siempre Soledad trayéndonos buenas noticias adelante Soledad que tal Valery si efectivamente me encuentro en la prosperina aquí en este mismo sector donde se respira arte se respira mucho talento y por supuesto la buena música y es que me encuentro con la orquesta sinfónica integral de la fundación Juanca Vilca cabe recalcar mi querida Valery que es la quinta generación de orquestas de esta misma fundación y esta es una orquesta especial déjenme decirlos así perdónenme con con todo el respeto del mundo porque es la primera orquesta que integra a niños de diferentes sectores vulnerables o de escasos recursos de la ciudad cuéntame un poco Alexandra a qué nos estamos refiriendo con esto bueno Juanca Vilca tiene 22 años trabajando en la conformación de niños niños que participen en orquestas sinfónicas infantiles y juveniles los tenemos en varios sectores con la colaboración de misión Alianza Noruega en el Ecuador y esto hace que hayamos podido conformar esta orquesta integrada que está conformada por niños de Montesinaín Guasmo Socio Vivienda Flor de Bastión en cada uno de estos sectores existen escuelas escuelas en donde formamos a los niños y niñas donde los niños y niñas reciben sus clases clases instrumentales como las teóricas Algo interesante también es que dentro de estas mismas orquestas podemos encontrar personajes magníficos como estudiantes que se volvieron profesores pero no me quiero adelantar a más Alexandra porque tenemos preparado para quienes nos están observando un informe especial contando esa misma historia me quería Valeria yo me quedo aquí con Alexandra y también con un personaje que más adelante vas a poder observar así que vamos y no interrumpamos más la noticia del día caso purga vemos en imágenes en la parte superior lo que ha sido los diferentes allanamientos que se llevaron a cabo en San Borondón y Guayaquil durante esta madrugada con la detención de al menos una docena de personas y en la parte inferior de la pantalla Carlos el movimiento a esta hora en diferentes puntos está detenida la ex presidenta de la corte provincial del Guaya jueza en funciones Fabiola Gallardo el ex asambleísta Pablo Muentes y su esposa asambleísta del partido social cristiano ex legislador y una serie de funcionarios judiciales acá en la provincia del Guayas quienes están al momento al interior del cuartel modelo y que serán en los próximos minutos se ha confirmado que después de las 9 de la mañana trasladados hacia la capital para la respectiva audiencia de formulación de cargos que será encabezada por la fiscal Diana Salazar vemos abajo los exteriores del cuartel modelo en el norte de Guayaquil los exteriores de aeropolicial y también los exteriores de la corte provincial del Guayas donde las actividades por lo pronto están suspendidas la puerta principal permanece cerrada así las cosas en el marco del caso curva y seguiremos con ese tema sin duda a las 9 de la mañana así que siga con nosotros 8 con 53 minutos momento de la información deportiva Hugo Quintana ya está con nosotros Hugo, buen día ¿qué nos tiene? ¿qué tal? Valedi Carlos ¿cómo están? buenos días bueno arrancó el campeonato ecuatoriano de fútbol temporada 2024 vamos de inmediato entonces gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos